Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿Román, me escuchas bien? ¿Román Torres? Sí, ahora sí. Solo para avisarles, jóvenes, seguimos trabajando con el asunto de la plataforma, el módulo. No sé si les había comentado, pero yo soy uno de los administradores del servidor. Pero el equipo está apagado. Entonces, ahorita están llegando la gente de soporte técnico a la universidad a resolver el problema del encendido de los equipos, porque son varios equipos que se tienen que encender. Entonces, les dejo nada más este nuevo aviso. Obviamente, la entrega de lo que es la tarea se posterga un poquito más debido a este problema. Supe que algunos de ustedes no habían podido ni siquiera descargar el PDF con los requerimientos de la clase o la tarea del PowerPoint. ¿Es esto correcto? Creo que sí. Ok. Julián, América, Janely. ¿Es correcto esto? ¿Ustedes pudieron mandar su tarea o no pudieron ver las especificaciones que estaban en el módulo que se apagó el fin de semana? La tarea de usted, yo sí la subí, maestra. Ok. Acá hay una mano que está arriba. Vamos a ver quién es. Un segundito. Carlos Arif. Sí, Carlos. Yo lo subí, pero no vi la nomenclatura. De hecho, entré en lo que viene en el módulo y empecé a checar para ver si tenía algunas especificaciones y no había nada. De hecho, estaba en un PDF que decía prácticas, la información para esa tarea. Ah, bueno, yo lo subí, pero no vi las especificaciones. Ok. De todo modo, cuando regrese el módulo en una hora más, más o menos, van a poder checarlas bien y pueden revisar si su tarea está bien y la pueden volver a reenviar sin ningún problema por WeTransfer o por el medio que ustedes consideren. Ok, gracias, jóvenes. Este, me desconecto un momento porque siguen moviéndolos los servidores. Les veo yo después, entonces no se preocupen. ¿Cuándo tenemos la siguiente clase? ¿El día miércoles? Sí, hasta el miércoles. Perfecto. ¿El examen qué día es, jóvenes? ¿El viernes? ¿Ya presentamos el día viernes? Ajá, ya presentamos. Ok, correcto. Entonces, el problema es con el otro grupo, entonces. Ustedes no tienen problema. Sale, muchas gracias, compañeros. Les veo yo después y vamos a platicar de un tema nuevo. Bueno, la siguiente clase que es en relación ya a hardware, que es lo que nos toca en este tema de este cuatrimestre. Bueno, esto fue por casos de fuerza mayor, jóvenes, así que no se preocupen, no pasa nada. Avanzamos la siguiente clase. Gracias por todo. Nos vemos después. Que tengan un buen día, jóvenes. No, no, no. Gracias. Gracias.